Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que inunda la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando de simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios derrubé Derrubó carne así Parece ser muy rural Mil cosas y aplacan Y yo estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrado Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo 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 Por encima de todas las cosas del mundo Tus labios derrubé De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas y aplacan Y yo estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrado Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo